Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video. En este nuevo video les quiero comentar sobre un like el cual hizo Mew, bueno, él solito en este like estuvo, pero nos contó muchas cosas, cosas de él, cosas quizás también que le pasaron en su infancia y también futuros proyectos que él comentó que estaba preparando para nosotras las fans. También comentó cosas, cosas muy, muy personales, cosas que le gustaba de Gulp y muchas, muchas, muchas cosas más que acá se las voy a contar casi todas. Me rastró muy bonito este like. Y bueno, vamos a empezar el video. Ustedes recuerdan que en un video anterior yo les comenté de que Mew decía de que siempre le gustaba la boca de Gulp y todas esas cositas. ¿Cómo? Mew obviamente confirmó eso y dijo lo mismo, que le gustaba los labios de Gulp. Acá les voy a dejar el video para que lo vean. y eso no es todo amigos porque más adelante comentó que le gustaba también algunos lunares que él tenía en el brazo cosa que a mí me sorprendió porque lo hasta la mc se sorprendió bastante porque dijo que sabía también también los detalles o sea sumamente de que primero sabe que este que es lo que tiene un observa detenidamente el cuerpo de gulf acá dejaré el vídeo bueno amigos todas estas palabras salieron de la misma boca de finido como hemos visto finio definitivamente es todo un caballero y siempre está al tanto o al pendiente de bull o siempre está observando o viendo esos pequeños detalles de él amigos uno pensará que no pero en realidad sí amigos y si está sumamente muy concentrado y observando todas esas cositas que en realidad a mí me sorprendió un poco pero a la vez también pienso de que este pimeo siempre ha sido así atento con él cariñoso con él y todas esas cosas entonces como que digo mi mente es obvio que lo tiene que saber es obvio que él sabe todas esas cosas muy muy personales de golf igual amigos me gustó mucho la respuesta de mí me encantó mucho y a la vez también me emocioné bastante y bueno amigos pasemos a la siguiente pregunta que le hizo la mc le preguntó que qué hay que hacer para poder casarse con pimeo así que a todos a todo el mundo atentos y apunten y creo que todo el mundo sabe qué persona cumple todos esos requisitos amigos así que yo sé muy bien que todo el mundo lo sabe lo sabe muy bien pero bueno para la pregunta la cual es le preguntaron a qué lugar le gustaría ir y él comentó que le gustaría ir a un lugar a un lugar pero con una personita muy 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 especial y también otra pregunta que le hicieron que cuando fue su último beso en la cual amigos él no respondió pero igual creo que esta no es la primera vez que pimeo comenta que le gustaría irse de viaje pero no él solito sino siempre con gul siempre lo toma encuentra siempre lo tiene a él presente y éste me emociona mucho esas cosas como les comento siento que los dos se llevan muy bien y es por eso que también este pimeo quiere compartir un poco de sus de su vida o sea de su tiempo de él junto a gulf otra también de las preguntas que tocaron acá como les comenté era sobre su último beso cosa que no respondió pero que todas respetamos porque tampoco yo quiero exigirle que me conteste esa ya es su vida privada pero igual no voy a negar que me hubiera gustado escuchar su respuesta y ahora amigos pasemos a otra otra de las preguntas que también le hicieron acá la mc creo que le comentó sobre que como él se comportaba de niño y todo eso y pimeo nos contó esta pequeña anécdota de él cuando él era un niñito el como él consiguió de que sus padres le compraran alguna cosa que lindo amigos es verte que pimeo tuvo una infancia muy linda junto a sus seres queridos junto a sus padres y que pues de una forma u otra este le dieron lo principal que es amor y cariño a él porque vemos que pimeo es una persona súper linda súper hermosa y siempre siempre nos trata a las fans con mucho amor con mucho respeto nos trata a todas nosotras y siempre ha comentado de que si este de que les gustaría mucho ir a varios países y conocernos y eso también se ve muy 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 lindo por parte de él y también porque nos quiere amigos es por eso de que nos nos cuenta estas pequeñas cositas o estas pequeñas anécdotas que él tuvo en su infancia que son sumamente muy 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 dulces muy lindas por parte de él ahora amigos les voy a comentar otra de las preguntas que le hicieron acá bueno la mc le le dijo de que le diera un mensaje a nuestro querido wolf y definitivamente lo que dijo pimeo es muy cierto es lo que siempre todas las fans deseamos que ellos permanezcan juntos como amigos como hermanos que siempre siempre estén ahí los dos apoyándose mutuamente bueno amigos esta frase fue muy linda por parte de pimeo me encantó mucho como él siempre le da un mensaje muy tierno y muy lindo a golf y bueno amigos pasemos a otra también de las preguntas la mc le comentó que le diera una puntuación a las escenas románticas de tarotai 1 y tarotai 1 creo que es la correcta en serio yo me enamoré de la de tarotai 1 y pues tarotai 2 la estoy amando a pesar de que todavía ni siquiera inician las grabaciones pero igual la estoy amando y estoy esperando esté muy ansiosa la segunda temporada amigos algo que también comentó acá este la mc este comentó acá la mc estaba comentando de que pimeo una persona muy humilde que siempre estaba atento si es que alguien quería entrevistarlo y que siempre siempre te contestaba algún mensaje aunque nada lo que estaba planeando para el próximo año y dijo también que tenía una gran sorpresa para nosotras las fans que estaba trabajando en un proyecto secreto que muy pronto nos va a absolutamente nada espero que ya muy pronto nos den más detalles sobre la segunda temporada o que vayan avanzando con los talleres que estoy esperando con muchas ansias esta esta segunda temporada por último amigos pimeo nos dio un hermoso hermoso mensaje que acá se los voy a dejar a ustedes para que lo lean y vean que pimeo como dice él en el mensaje que amor es amor de pimeo termino el video espero les haya gustado mucho mucho este videito en verdad en este video nos hemos enterado algunas cosas muy personales las cuales este son de pimeo algunas cosas de su infancia y algunos proyectos que tienen a futuro la cual como él mismo lo dijo son sorpresas que nos van a dar a nosotras las fans también quiero quiero decirles que me agradó mucho la actitud de la mc me pareció una persona súper divertida y muy muy este muy respetuosa con pimeo no y bueno amigos con esto sería todo en el video